Entramos la pista, ya ahora sí. Para todas buenas tardes, la saludo en este día, aquí llegó el probador, vengo de la policía, que vine con estos dos, en esta tarde bacana, y haber pido el aplauso que sea para las hermanas. Que sea para las hermanas, por acá en esta tarde, por eso quiero decirles a todas que Dios nos cuate, y quiero decirles hoy, para hacerles los honores, a los que hoy me acompañan a este par de probadores. A ver las palmas arriba, que escucho la caridad, un aplauso que se sienta hermanas de la caridad, yo las veo reunidas, le doy mil gracias a Dios, y un aplauso que retumbe de esta hermanita la voz. Por eso en esta tarde, aquí llegó el policía, y las quiero escuchar, a ver unas canabillas. Vamos a hacer una cosa, hoy nadie viene de locha, y todas estas hermanas, me van a armar la recocha, las quiero ver ahorita, a mejorar el ambiente, porque el clima está muy frío, y yo quiero que se caliente. Ellas se calientan bien, pero ya de otra manera, porque es que la tierra es fría, en mi forma cafetera, lloviendo a nuestras hermanas, que es lo justo y necesario.